La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Estamos felices que cada año nos reunimos aquí como la familia de las manos de María, comidas de María Y estamos muy agradecidos a la parroquia porque nos da la oportunidad de compartir con vosotros la historia de las comidas de María Como muchos de vosotros sabéis, las comidas de María son un fruto de Medjugorje Es un fruto de oración y es una obra muy sencilla del amor Cada día aseguramos una comida a los niños más pobres de la escuela Así complacemos su deseo momental de la comida Y al mismo tiempo les hacemos posible que vayan a la escuela De esa manera ellos también obtienen la educación que les puede liberar de la pobreza Hoy y cada día escolar, más de 2.4 millones de los niños comen las comidas de María Y eso lo aseguramos en los 17 países más pobres del mundo Desde cuando empezamos nuestra labor Se han servido más de 3 millones de los niños de las comidas Es una cosa que no podíamos ni imaginar cuando empezamos esta pequeña obra Y para nosotros personalmente es realmente una obra pequeña del amor Cada una de las comidas cocinan y sirven los voluntarios locales Los hombres que mismos de ellos mismos viven en la pobreza Ellos personalmente se sacrifican porque quieren a los niños Y por eso para nosotros, todos de la familia de las comidas de María Es una gran obra del amor Porque simplemente amamos Amamos a los niños Quiero agradecer a cada uno de vosotros, los jóvenes que estáis hoy Porque vosotros sois los que hacéis posible todo esto Y gracias a vosotros, todos estos niños pueden comer algo Y porque esto ha sido una obra del amor Al mismo tiempo es la obra, el trabajo que cumplimos con alegría Cuando tenemos oportunidad de ayudar a alguien que amamos Eso nos hace felices, ¿verdad? Para ver todos esos niños sonriendo Nos da la alegría Por eso, toda esa misión para los niños más pobres del mundo Para nosotros no es una carga Sino es un don Es un don dado a nosotros Por la Virgen Reina de la Paz Así que gracias, Virgen En la Sagrada Escritura, en la Carta de Santiago Apóstol Está escrito Que la fe misma, si no está acompañada por las obras Es una fe muerta Así que las comidas de María son ese don Que nos hace posibles a movernos, a hacer algo Pero esa obra de alegría al mismo tiempo Es algo que nos lleva al lugar del gran sufrimiento Y por eso somos llamados de estar precisamente allí Allí, en los lugares donde la gente, los niños están pasando hambre Y donde tan a menudo están olvidados de todos los hombres del mundo Uno de los lugares así es Tigey, en Etiopía Allí, en el momento, están pasando un hambre horrible Mucha gente allí está muriendo del hambre Y millones de las vidas están corriendo el peligro Del momento es una de las crisis humanitarias más grandes del mundo Sin embargo, sobre esta situación en los medios no escuchamos casi nada Nuestra labor allí lleva una persona extraordinaria Hermana Medin es nuestra colaboradora y nuestra amiga Y a pesar de su propio sufrimiento personal que ha tenido en la guerra allí Ella sigue sirviendo a los hombres con alegría Es también alguien que ha venido el gran deseo de venir aquí a Medjugorje Y lo tenía ese deseo por muchos años Así que con una gran alegría Os presento ahora a la hermana Medin Porque a lo largo de los años he aprendido mucho de ella Y creo que también muchos de vosotros los jóvenes podéis aprender de ella Eso es todo de parte de mí este año Pero una vez, muchas gracias a todos vosotros Que estás apoyando a Comidas de María todo este tiempo Porque todas esas pequeñas obras de amor Realmente hacen una gran diferencia Gracias Es un honor de una vida Trabajé a la fe en la fe en la fe en la fe en Medjugorje Un momento de que me he mantenido mucho de visita San Señor, que es la fe en la fe en la fe en los medos Un lugar que no solo se conocí por sus muertos Pero es un lugar muy importante De la fe en la fe en la fe en la fe Y la fe en la fe en la fe no solo por sus locos, sino por sus locos, sino por su obra de la vida, y como la obra de la visión marijal. Mi nombre es Madin Tesfaj y me enviaba 32 años de mi vida a Dios como un miembro de los hijos de la Oración de Vincent de Paul. Me llamó Medin Tesfaj y me enviaba 32 años de su vida a Bogu como un miembro de la Oración de la Oración de Vincal de Paul. Nos estamos una institución internacional que definitionba en Francia XVII. considerada a Francia de Porcel y San Luis de Marillac. Gracias por nuestro sexo se funcione en las personas que vivían en peligro y en la marginalización. Estoy aquí hoy en frente de ti gracias a la invitación de Magnus. Estoy aquí con vosotros para compartir mi experiencia personal de Tegreya en Etiopía, como las obras increíbles de Comidas de María y también mi camino de fe. Me siento honrada y bendecida de estar con todos vosotros, especialmente estoy agradecida a la Virgen y a Dios. Gracias a Dios. Gracias, bendita Madre. Vengo de Tigreya en Etiopía, un país que ha aguantado tantas desgracias por las guerras y por el hambre. La guerra que empezó en noviembre de 2020 y duró dos largos años trajo un sufrimiento catastrófico en nuestro país. No fue solamente una guerra de armas, No fue solamente una guerra con armas, sino un bloqueo de dos años que asfixió la vida, la esperanza, la supervivencia. Esta guerra devastadora causó muchos problemas, pero permítanme mencionar solamente algunos. 600.000 personas perdieron la vida, que todos escansen en paz. Hay más de 120.000 personas supervivientes de violencia sexual de género. El 70% de nuestras instituciones sanitarias quedaron devastadas, de modo que 2,5 millones de personas quedaron ni siquiera sin atención sanitaria básica. 4,5 millones de personas en Tigreya necesitan ayuda alimentaria y un millón de personas se enfrentan al hambre. 2,5 millones de personas están desplazadas eternamente, muchas de las cuales viven en refugios improvisados y luchan por encontrar alimentos, agua y seguridad. 3,5 millones de personas. 3,5 millones de personas enười. Sin embargo, detrás de las asombrosas estatísticas se esconde una historia profundamente personal del corazón quebrado que revela la verdadera gravedad de esta crisis. Soy una de las que sufrieron grandes pérdidas durante la devastadora matanza en masa de civiles inocentes. En el mismo día de Navidad de 2020, mientras el mundo celebraba la esperanza y la paz, yo personalmente me enfrenté con una dolorosa tragedia personal. En un día, trece de mis queridos familiares fueron asesinados, incluyendo mi hermano querido. El dolor se vio agravado por las restricciones que nos impidieron llorarlos y enterrarlos adecuadamente. Durante esa gran tristeza, regresé a trabajar solo dos días después. Las lágrimas parecían como un lujo que no podía permitirme, porque no había tiempo. Tuve secarme las lágrimas y mostrar coraje, porque la supervivencia de los demás era más importante que mi propio dolor. En momentos de dolor y desesperación, la fe se convirtió en mi fuente de consuelo y fortaleza, ofreciendo un rayo de esperanza. Durante esos tiempos más oscuros, las comidas de María y otros compañeros compasivos surgieron como faros de esperanza. Su apoyo, su ayuda, llegó cuando el mundo parecía completamente indiferente a nuestro sufrimiento, recordándonos y asegurándonos que después de todo, no estamos solos. Y los niños de Tigray son los más afectados por esta guerra. Casi uno de cada tres niños menores de cinco años sufre de desnutrición grave. Las escuelas, que deberían ser paraísos para el aprendizaje, han quedado devastadas y el 88% de ellas han quedado en ruinas. Antes de la guerra, más de un millón de niños asistían a la escuela, pero hoy solo el 42% tiene acceso a la adecuación. Y algunos de ellos suelen caminar hasta cuatro horas diarias para llegar a la clase, casi siempre con el estómago vacío. En respuesta a esta terrible situación, Magnus y la familia de Mary Mills en todo el mundo respondieron para marcar la diferencia. La escuela que empezó en 2017, alimentando en tres escuelas, ahora se ha expandido a 223 escuelas, alimentando más de 115.000 hijos. Este ha sido un milagro de transformación, igual como multiplicar el amor de los padres. Y sin embargo, a pesar de este importante logro, la necesidad sigue siendo enorme. Todavía tenemos un 58% de niños hambrientos que necesitan ser alimentados y matriculados en la escuela. El efecto de estos esfuerzos no es algo abstracto, es algo profundamente personal para mí, porque yo misma fui beneficiaria del programa de nutrición en lugar de la educación. Durante mi educación primaria, asistí a una escuela católica que proporcionaba comidas diarias. Sin ese programa probablemente no habría tenido la oportunidad de centrarme en mis estudios o ni siquiera permanecer en la escuela. Y fue este apoyo el que ayudó a dar forma a mi futuro y me llevó a donde estoy hoy. Antes de que Comidas de María comenzara a funcionar, muchos niños de familias pobres se enfrentaban con decisiones horribles. Tenían que realizar trabajos diarios para mantener a sus familias o llegar a la escuela con hambre sin poder concentrarse o abandonar completamente la escuela. A menudo se retenía a las niñas en casa para realizar las tareas domésticas, para que los niños pudieran educarse. O se las obligaban a contraer matrimonio precoz para aliviar la carga económica de la familia. Comidas de María han cambiado esta triste realidad al brindarles comidas diarias que no solo nutrían sus cuerpos, sino también revivían sus mentes y espíritus. Uno solo puede imaginar qué alegría de esos niños al regresar a sus aulas después de tres años de guerra. Qué alegría por reunirse con sus amigos, por continuar su educación y reiniciar el programa de alimentación escolar. Las sonrisas y la esperanza volvieron a sus rostros y los condujeron hacia el futuro brillante. Tomemos, por ejemplo, a Ashenafi, de 13 años, que perdió a su padre cuando tenía 7 años. Fue criado por su madre soltera, junto con dos hermanos. Nacido con una discapacidad que le impedía mantenerse de pie y caminar, además de pasar hambre, Ashenafi tuvo que abandonar la escuela. Su madre, que luchaba por mantener a su familia, incluso tuvo que dar a su hermana de 16 años en matrimonio para asegurar su supervivencia. Pero gracias al programa de alimentación de comidas de María, Ashenafi y sus hermanos han vuelto a la escuela. Y ahora Ashenafi es uno de los 10 mejores estudiantes. No solo aliviar el sufrimiento inmediato que causó la inseguridad de la comida, sino también creó el camino para la educación y reencargar la esperanza para un futuro brillante. Las comidas de María no solo aliviaron el sufrimiento inmediato causado por la inseguridad, sino que también crearon una vía para la educación y reavivaron la esperanza de un futuro brillante. El impacto de su programa no solo ha afectado a los niños y a las familias a las que ayudan. Durante y después de la guerra, las comidas de María no solo alimentaron a los niños, también ayudaron a los desplazados internos, oraron por ellos y les brindaron un apoyo inquebrantable. Magnus y la familia de la comida de María siempre estuvieron allí para ayudarnos. Nos llamaron regularmente cada vez que fue posible establecer comunicación para verificar si estábamos a salvo. Incluso se ofrecieron a venir y estar con nosotros, y eso significó todo para nosotros. Nos sentimos amados, nos dio coraje y seguridad, porque un amigo necesitado es un amigo verdadero. Gracias, gracias. Comidas de María. Incluso en esos momentos más oscuros, hubo momentos de alegría y esperanza inesperados. Nunca olvidaré un día en el que el miedo y el silencio nos invadieron. Mientras escuchábamos las noticias, sintiéndonos desesperados y solos, de repente apareció la esperanza. Las comidas de María, de Irlanda, expresó su solidaridad con Tigray a través de los medios. Su mensaje fue una luz en la oscuridad que nos levantó el ánimo cuando más lo necesitábamos. En 2022, otro momento brillante llegó cuando Mary's Mills organizó un programa de rosario virtual de Medjugorje. En 2022 ocurrió otro momento brillante, cuando Comidas de María organizó un rosario virtual por la paz en Tigray, dirigido desde aquí, desde Medjugorje. Me invitaron a rezar el ave María en mi idioma, mientras de fondo se escuchaban disparos. Este evento, lleno de oración, gracia y unidad, fue un poderoso recordatorio del amor y apoyo global que nos rodea. Estos momentos de compasión y solidaridad fortalecieron profundamente mi llamada en mi vocación y significaron mucho para nuestro pueblo que tan sufre. Y finalmente, quiero recordaros a todos, para enfocarnos en las personas que nos han ayudado tanto, pensad en Magnus. Impulsado por su fe, movido por el amor de Dios y inspirado por María, nuestra Santísima Madre, después de presenciar el sufrimiento durante la guerra en Bosnia y Herzegovina, Magnus dejó su trabajo para dedicarse a alimentar a los hambrientos. Su visión, experiencia personal del sufrimiento humano y dedicación, sentaron las bases de manos de comidas de María, que ahora están cambiando millones de vidas. Y eso nos lleva al punto clave. Si el compromiso de una persona puede conducir al tal cambio, y si una persona puede inspirar a millones a actuar, imaginemos lo que todos podemos lograr juntos. Este objetivo está a nuestro alcance, pero requiere nuestro compromiso colectivo y trabajo duro. Tenemos que hacer una opción, una lección que empieza con nosotros y ahora. recordad que el don más grande y fuerte son la bondad y el amor. Para alimentar a un niño durante un año entero, es necesario reservar solamente 22 euros. Queridos hermanos y hermanas, ¿realmente creéis que en el mundo de la abundancia en el que vivimos hoy eso no es posible? Dejo la respuesta a cada uno. Mientras agradezco a todos los que apoyan comidas de María por vuestro apoyo inquebrantable. Los invito a todos vosotros, especialmente a los jóvenes embajadores y voluntarios a unirse a esta importante misión. Animo a todos a empezar y hacer todo lo posible para lograr el objetivo de Hambrecerro. Juntos podemos crear un mundo donde cada niño tenga esperanza y cada comunidad prospere. Seamos luces de esperanza y unidad. Vivamos para que cada vez haya menos motivos para arrepentirse y cada vez más motivos para sentirse realizado. Señor, Cristo, Rey de la Paz y María, Reina de la Paz, rogad por nosotros. Gracias. Dios los bendiga a todos. Buenos días a todos. Me llamo Carl Munson, soy de Escocia. Trabajo con los jóvenes excelentes de todas partes del mundo que apoyan nuestra misión como los jóvenes embajadores de comidas de María. Acabamos de escuchar un poderoso testimonio de la hermana Medina sobre el sufrimiento de la gente en Etiopía y el hambre que enfrentan todos los días. Nuestros jóvenes embajadores de comidas de comidas de comidas de comidas de María tienen como objetivo acabar con el hambre en el mundo creando conciencia y recaudando fondos para nuestra misión de las maneras más sorprendentes y creativas. Algunos de nuestros jóvenes embajadores están aquí con nosotros para contarles las cosas maravillosas que están haciendo para nuestra misión. Espero que esto les muestre de cuántas maneras diferentes es posible participar en las comidas de María. Y ahora invito a nuestros jóvenes embajadores para ponerse de pie y compartir sus pensamientos con vosotros. Soy Dominic, vengo de Austria y soy embajador joven de las comidas de María. Para ayudar a los niños pobres, organizamos a los conciertos y las actividades de deporte, como por ejemplo las carreras para los niños más pobres. Como hemos escuchado, la fe sin obras es una fe muerta. Y manos de María nos dan la oportunidad, independientemente de dónde venimos y cuánto dinero tenemos, de poner la fe en las cosas concretas y empezar a vivirlo concretamente. Para que juntos con nuestros vecinos podamos alimentar un niño hambriento más en el mundo. Hola a todos, soy Marta, soy embajadora joven de las comidas de María de Escocia. Ayudo a levantar la conciencia sobre las comidas de María a través de las fotos y redes sociales. Me gustan mucho las comidas de María porque todo el mundo está invitado a aprovechar los dones que Dios nos ha dado para ayudar a la vida de los demás, para poder cambiar el mundo. Me llamo Lavie, tengo 20 años, soy de Francia. De momento, soy voluntaria de las comidas de María aquí en Medjugorje. Para mí, las comidas de María son la manera como se puede cambiar al mundo y ayudar a los niños más pobres. Hola, soy Teresa, tengo 17 años, soy de República de Chequia. Organizo la recaudación de los medios para las comidas de María en mi escuela. Para mí, comidas de María son la comunidad dentro de la cual puedo participar en el cambio del mundo. Hola a todos. Mi nombre es Lucia, tengo 19 años y vivo en Alemania. Soy Lucia, tengo 19 años y soy de Alemania. Dos años atrás, mis padres me trajeron este libro, El chate que trajo a 2 millones de niños, como un souvenir de Medjugorje. Hace dos años, mis padres me trajeron, como un recuerdo de Medjugorje, el libro, La casita que alimentó a 2 millones de niños. Estaba tan impresionada por el libro y por el labor de las comidas de María, así que yo misma decidí incluirme. La cosa más grande que he logrado hacer por las comidas de María era organizar una carrera en bicis. Junto con los amigos, que pasó miles de kilómetros de nuestro lugar hasta el centro de las comidas de María en Escocia. No podéis ni imaginar que agradecida estoy por ser parte de esa familia de comidas de María. Me da la esperanza y la oportunidad de realmente hacer algo por los hambrientos para anular con el hambre en el mundo. Y me inspira y significa para mí escoger la parte mejor. Y yo sé que juntos podemos conseguir mucho. Gracias. Gracias a todos nuestros embajadores jóvenes por compartir su experiencia. Podríamos que todos tienen algo único, un don de Dios que puede ofrecer a nuestro trabajo. Si queréis saber más sobre nuestra labor, visitad nuestra página web, que ahora podéis ver en las pantallas. También nos gustaría invitar a nuestro centro de información esta noche después del programa Vespertino para hablar con nuestros jóvenes embajadores y ver una película sobre nuestro trabajo en Etiopía. También podéis visitar nuestro puesto al lado de la iglesia y hablar con los voluntarios durante toda la semana. Gracias por escuchar nuestra presentación hoy y gracias a la parroquia de Međugorje por permitirnos compartir la experiencia de nuestra misión. Finalmente, los invito a unirse al canto y baile de nuestra canción de las comidas de María, querida Madre María, para dar gracias a nuestra señora Reina de la Paz, a quien pertenece toda esta obra. Gracias a Dios los bendiga.